¡Aquí te lo dejo! Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más a corto con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas... Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos, tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solicito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. ¡Bienvenido al cole! No sabes andar. Ni hablar. No sabes nada. ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. ¡Hola! Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pico un brazo no me puedo aguantar. ¡Oh, María! ¿Pero qué haces? ¿Quieres jugar conmigo en la comba? Mira, es muy divertido. ¡Oh, María! ¡Oh, María! ¡Oh, María! ¡Oh, María! ¡Oh, María! ¡Qué rara es María! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Pásame la! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Mira su llena! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. ¡Máxima concentración! ¡El delantero va a chutar! ¡Es el máximo volador del campeonato! ¡Pero la portero es la más chula de la competición! Impresionante patadón le ha dado el balón, que se acerca con una bala a la portería. ¡Gol! 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 ¡Que un niño en la silla de ruedas ha metido gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡No eres María! ¡Ajá! Señor, déjame a mí, que yo puedo. Muy bien, de acuerdo. ¡Chocolá, té! ¡Choco, chocolala! ¡Choco, chocotete! ¡Chocolá, chocoté! ¡Chocolá, té! ¡Eras una vez una bruja enamorada de un príncipe! ¡Gol! 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Capitán! ¡Salme a la doncella! ¡Auxilio, capitán! Solo vos podéis salvarme No conseguiré salvarla La doncella está a buen recaudo ¡Jo, jo, jo! El príncipe y la brusa fueron felices por siempre y jamás ¡Un, dos, tres! ¡A las comillas de inglés! ¡Sin mover las manos de mis pies! ¡Un, dos, tres! ¡A las comillas de inglés! ¡Sin mover las manos de mis pies! ¡Aquí pillado! ¡Sí! ¡Tú solito lo has conseguido! ¡Vas a recuperarte! ¡Y vas a andar! ¡Y también a hablar! ¡Y vamos a viajar por todo el mundo! ¿Sabes que hay sitios donde comen hormigas? Bueno, no hace falta que comamos hormigas María, hoy no puedes salir al recreo Mira, está muy cansadito Si quieres puedes quedarte aquí con él y le haces compañía ¿Qué te pasa? No te apetece jugar hoy ¿Qué te pasa? No te apetece jugar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La 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 la... La la la... ¿Mmm? ¡Sí! ¡Ya anda! ¡Sí la mejor entrenadora del mundo! ¡Seguro que ha sido él! No nos podíamos imaginar que estuviera tan maldito. Nunca se está preparada para algo así. Bueno, por lo menos ha sido por la noche y sin sufrir. La verdad es que... Es que su cara era de alegría. No sé cómo se lo vamos a decir a los niños. Sobre todo a María. Se había hecho muy amiga de él. Ya lo sé. Recogeremos sus cosas lo antes posible. Siento que hayas tenido que pasar por este trabajo. Ay, ay... 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 Amén. Buenos días, niños. Soy María, vuestra nueva profesora. Amén. Amén. Amén.